Carla Curiosa Todos los animales del zoo de la gran ciudad Vio primero al elefante y le dijo cómo está Yo podría no quejarme pero falta lo importante Libertad, 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 libertad Después se fue preguntando De animal en animal Y le fueron contestando Diciendo ni bien ni mal La comida es abundante Y hay control de sanidad No tenemos sobresalto Nos vienen a visitar Y ahora escucha la verdad Como dijo el elefante Falta lo más importante Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Cuando ya estaban cerrando, con los monos se escondió Cuando ya no había nadie, Carla las jaulas abrió Ya libres los animales, un abrazo ella les dio Y antes de la despedida, así Carla les habló Aprendí una gran verdad, nos la dijo el elefante, no hay nada más importante Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad 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 Gracias por ver el video.